Bueno, ¿por qué perdió su Virginia Armas? Cuando bailan se les... ¿Qué tipo de pornografía es? Y tú eres, mire, has hecho de... ¿Tú eres de las mujeres que dejan caliente a los hombres y no hacen nada? Hey, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián, si no es bienvenido a un nuevo video de hoy, yo... En el video del día del chico lo acompañaron a unos parceros y unas amigas que decidieron boletearse en un canal de YouTube No sé por qué, tal vez le hace falta tiempo o algo así para hacer, ¿listo? Amor propio, bueno, lo que sea Entonces, con ustedes, damas y caballeros, si los que aún no se deciden, estamos con Harry, Miguel, Dante y... ¡No mames, qué asco! Bueno, entonces vamos a ir parte por parte haciendo las preguntas y sin nada más que decir, vamos a acabar con el video rey ya Empecé realmente Pura mierda Estamos con... Harry Miguel Dante Vamos a hacer unas preguntas distintas, random y rápidas, así como sus ex, ¿listo? No, ayer nos jugáramos y hoy me terminaron Julian, si está viendo esto, póngale... Música triste Música triste Música triste ¿Cuando bailan se les... Uso, obvio Depende de quién No, pues depende Depende de la canción Depende de quién y cómo lo mueve Exacto Porque es que si a mí me sale con un palo de trupillos A mí no se me... Música triste Música triste Música triste Música triste Maravillosa, jugada No, 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 por qué siguiente ni nada, digan, sean sinceros Pero, ¿cómo es que era la pregunta? ¿Alguna vez se han venido rápidas y hablado a las nenas con ganas? No 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 Yo no me acuerdo No No, 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 no No, porque si el primer round dura 60 años El otro ya puede durar Es que es pues Eso tuvo que doler ¿Qué fantasía se sienten? La iglesia ¿En una iglesia? Gente depravada, cegada, por satanás No, mentira, yo creo que no nacen en su hotel En una boda con la novia Eso sí es de gangsters De gangsters ¿Se arrepienten de haber estado con alguien? ¿Estaban en qué? Pues estaban en relaciones sexuales No, yo creo que no No, no se arrepienten ¿A no es que usted era virgen? Maravillosa, jugada ¿Qué tipo de pornografía es? Uf, en a las albinas con síndrome de Down Yo voy a llenar las metaleras Gente depravada, cegada, por satanás Dante Yo voy a Dante Ah, ¿y usted? Amigo Amigo ¿Por qué? ¿Los dejamos ahorita? No, pasivo, todo Vamos de una vez a ver qué ¿Han tenido alguna fantasía con alguna novia o algún amigo? No Yo no, claro, yo no Cuando dejamos de ser amigos, sí Maravillosa, jugada Espera, antes de todo ¿Estamos de gran o no, amorcito? Muy buen perro ¿Tu nombre es? Laura Laura, Laura, mucho gusto, Sebastián ¿Cómo vas? ¿Bien? Excelente Bueno, ¿nerviosa? No ¿Bien, mía? No Bueno, ¿cuál periós su virgen y alma? Con ¡Que viva el p***! Y aquí tenemos al caballero ¿Cuál es tu fantasía sexual? En una piscina Sí ¿Tú eres mía? Sí Ay, pero ¿por qué no dudo? ¿Por qué no dudo? ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana a perder la vida? No, porque no se vale porque se va a preguntar a ella La anterior Lo mío es lo mío ¿La anterior? Sí No, la anterior No ¿De la anterior chica? No ¿Lo mío es lo mío? ¿Original? ¿No siempre? ¿Usted quién dijo que yo iba a salir antes que usted? ¿Sí? ¿Yo? ¿No? ¿No? Yo quiero hacer la... No, porque así lo va a editar mi editor que es un editor muy editable No, a mí me hace preguntas originales Uy, ve a Laura Uy, ve a Laura Vamos a empezar otra vez ¿Cómo te llamas? Realmente quiero que sea original Bueno, originalmente con que... Maravillosa, jugada ¿Has hecho... ¿Tora? Sí A ver a todos Siguiente Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Te han hecho ese... Pero es que esas preguntas son re directas Bueno, ¿alguna vez una mujer se ha acercado a ti con intenciones de la... Sí ¿Te dan la mierda? No Está bien, vamos a hacer una pregunta indirecta Si pudieras elegir entre todas las... del mundo Y 200 pesos ¿Qué me gastarías con esos 200 pesos? No entendió ¿Se huyó? ¿Se huyó? Ay, sí entendí Se huyó Se huyó Se huyó Se huyó Se le fue el fin Bueno, estamos con... Mariana Hola, Mariana, ¿cómo estás? Mucho gusto Sebastián Bueno, Mariana, quiero hacerte una pregunta un poco dura, un poco sensible ¿Tú eres de las mujeres que dejan caliente a los hombres y no hacen nada? ¿O sí concreta? No No, o sea, no concreta Micrón Micrón, láser Mariana, ¿tú eres virgen o no eres virgen? Soy virgen Sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda ¿Qué es lo peor que has hecho borracha? No, espere, primero que todo Yo nunca me... ¿Quién es usted? No, quiero que me cuentes cuál ha sido tu experiencia más cercana a perder la virginidad No me digas que nunca se estaba a punto de... Sí, por eso le dije, me asustaba con un chico, era un mix y pues estábamos en el cuartel y ya, pero pues no pasó nada, o sea, simplemente no pasó nada O sea, se besaron, blueginearon, una jaladita, una jaladita Bueno, ¿qué es lo peor que has hecho estando borracha? Nada, mira que nunca se han borrachado, que nunca... Es que en ese poco Pero en ese poco iba a haber pasado algo Sí Porque yo acá tengo fotos Es que yo no soy Una borracha pasiva, es que así deben de ser las mujeres, borrachas pasivas C***o con sueño no tiene... Y bueno, se me olvidó el día, espero que les haya gustado muchísimo Las redes sociales de mis parceros y las mías van a estar apareciendo acá en la pantalla Porque eso es más trabajo para Julian No sé si nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video Si les gustó, denle like Si no les gustó, pues no le den like Porque evidente, yo eso, espéreme No, espéreme Yo lo tengo más ¡Nos vemos!